Gracias Peter Phil por apoyar la producción de este video. El equipo de Liana es uno de los pocos equipos desarrollando en Bitcoin que en estos meses le está sacando provecho a los mini-scripts o lógicas que se pueden escribir dentro del protocolo de Bitcoin. Quizás te preguntes ¿Qué permiten hacer estos mini-scripts? ¿Cómo se traduce a una ventaja real para los usuarios? Bien, el principal uso que le dan en Liana es la capacidad de configurar y programar una cartera multifirma, lo que efectivamente hace que esta billetera sea una billetera que nos muestra el futuro de las billeteras de Bitcoin. Pero quizás te preguntes ¿Y por qué es así? ¿Cómo funciona? En este video voy a responderte estas dos preguntas mientras te comparto los 10 puntos que tienes que saber de Liana y al final te comparto mi opinión y un punto que se puede considerar como la gran desventaja, aunque también se puede ver como algo bueno. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de Liana y si tienes alguna consulta sobre algunas hardware wallets u otro tema relacionado al uso de Bitcoin, recuerda que puedes reservar una consultoría privada entrando a btcn.es barra reservar guión del medio llamada. Comencemos por la historia. La billetera es un producto lanzado por la compañía Wizard Sardin con base en la isla de Azores en Portugal y se define como una empresa de seguridad de Bitcoin. Esta empresa fue fundada por Kevin Loak y Antoine Poinsot en 2022. Sin embargo, esta no fue su primera experiencia en Bitcoin, sino que ya habían fundado otra empresa de Bitcoin con inversiones de varios fondos como Boost BC, entre otros. La primera versión beta de Liana fue publicada el 21 de diciembre de 2022 y a partir de allí lanzaron nuevas versiones durante 2023 hasta la versión actual que es la número 5. Además de la billetera de escritorio Liana, también ofrecen dos productos que se desprenden de ella. Uno es Liana Lite, que es una versión web y pensada para usuarios que recién comienzan y el otro producto es Safety Net. Más adelante te voy a dar más detalles sobre cada uno de ellos. Como siempre hablamos, es importante saber si la billetera es open source o en qué sistema operativo se puede utilizar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo punto. Pero antes de continuar, quiero agradecer a Bitrefill por apoyar la producción de este video. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quiera que estés. De hecho, yo lo usé cuando viajé a Portugal y funcionó muy bien. Y también lanzaron su tarjeta de débito que puedes cargar con tus bitcoins, ya sea mediante transacciones on-chain o Lightning. No es necesario crear una cuenta de Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código betes en español en el checkout justo antes de pagar, obtienes el 10% extra de Bitcoin en el chargeback para la cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Continuemos con los detalles. La aplicación de Liana es open source y utiliza los estándares de la industria. Puedes ver el código directamente en Github. Lo bueno de esto es que si por alguna razón en el futuro la empresa desaparece de la faz de la tierra, puedes acceder a tus bitcoins utilizando Bitcoin Core y es muy probable que a futuro también la puedas recuperar con otras billeteras. Liana está disponible para Linux, MacOS y Windows y por el momento solo está en inglés. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que la aplicación de escritorio está diseñada para no conectarse a ningún servicio de terceros, sino que opera exclusivamente en tu computadora. Por esta razón la aplicación de escritorio de Liana se tiene que conectar a tu propio nodo y además no es posible ver los montos en dólares o en otra moneda fiat y tampoco hace una estimación automática de las comisiones que tienes que pagar, porque en estos dos casos sería necesario que captures información de otros servicios externos. Para el caso del cambio de Bitcoin a fiat puedes utilizar la página de yadio.io y para las comisiones puedes utilizar mempool.space para fijarte cuál es la que más te conviene en el momento que vas a hacer la transacción. Si quieres aprender cómo instalar tu propio nodo te comparto la playlist con los vídeos para que la instales en tu propio nodo. Ahora bien, quizás te preguntes ¿puedo usarla con mi hardware wallet? Veámoslo en el próximo punto. Como toda billetera de escritorio y con funcionalidades multifirma es necesario que soporte la integración con hardware wallet. Como Liana utiliza los mini scripts, las hardware wallets que utilices también tienen que soportar los mini scripts. Al momento de grabar este vídeo, las hardware wallets soportadas por Liana son la Bitbox02 de solo Bitcoin, la Colcar MK4 IQ, la Specter DIY y la Ledger. La Blockstream Shade está en etapa de prueba y será soportada a partir de la versión 6 de Liana. Y la Seed Signer aún está en desarrollo la funcionalidad de mini scripts, aunque es de esperar que esté pronto en los próximos meses. Ahora bien, ya te hablé sobre los mini scripts, pero ¿qué son realmente estos mini scripts? En el próximo punto te lo cuento. El mini script de Bitcoin es una forma de expresar condiciones de gasto de Bitcoin de manera más legible para humanas y analizable por máquinas. Estas condiciones de gasto se llaman scripts y los mini scripts son una simplificación y optimización de los scripts, manteniendo a su vez un alto nivel de seguridad y flexibilidad. Se pueden crear condiciones basadas en la cantidad de firmas, o de un bloqueo por un hash, o de un bloqueo por una determinada cantidad de tiempo. No voy a entrar en detalles técnicos, aunque lo importante es comprender que es una forma de programar Bitcoin que fue siempre el objetivo de Bitcoin desde el día cero. Sakishatoshi Nakamoto creó los scripts nativos desde el primer día. En el próximo punto vamos a ver algunos de los casos de usos que habilita el mini script. A partir de la posibilidad de ejecutar los mini scripts con variables como las claves públicas y bloqueos de por tiempo, es posible cubrir los requerimientos de varios casos de uso. Veamos tres de ellos. El primero es herencia. Para este escenario se puede programar que los bitcoins sean gastados por claves nuevas una vez que pasa un cierto período de tiempo sin que los bitcoins se muevan. Esta puede ser una clave que tiene un heredero o un tercero en custodia como un auditor, un notario, un escribano público. Y lo mejor de todo es que se puede hacer sin que se entere cuál es el monto almacenado, ya que el descriptor, que es donde está la información histórica de esa billetera, no se muestra al tercero al menos que tenga que firmar. El segundo caso de uso es para una empresa, ya que se puede configurar para que dos personas aprueben las transacciones en el día a día, y que luego de cierto tiempo, si no hay transacciones porque se perdió una llave o una de las personas fallece, una tercer clave que pertenece al board de la compañía puede mover esos fondos. El tercer caso de uso puede ser una frase de recuperación o clave privada que sea un backup y que esté bloqueada por un tiempo determinado y no se pueda utilizar hasta que pasa ese periodo de tiempo. Este escenario sería posible si creas una billetera 1 de 2, donde una frase de recuperación esté guardada en el chip de la hardware wallet y la otra la guardes en metal o algún otro método. Si alguien accede a tu hardware wallet, la única forma de robarte los fondos es sabiendo el PIN. Sin embargo, si no lo sabe, el esfuerzo para sacar la clave privada desde él o los chips de seguridad de esa hardware wallet es enorme y realmente desmotivante. A su vez, si alguien accede a tu backup guardado en metal u otro método, no podrás gastar los fondos hasta que un cierto periodo de tiempo pase, por lo que quedas protegido para ese escenario. Una de las funcionalidades posibles es la de aumentar o disminuir la cantidad de claves que pueden mover los fondos. Y quizás te preguntes, ¿cómo funciona? Bien, veámoslo a continuación. Aunque antes, te quiero invitar al newsletter de Betes en Español, donde te comparto más tips y herramientas y novedades de Bitcoin. Entra a Betes en Español.com y suscríbete rápidamente con tu email. Continuemos. Como vimos, el uso de mini scripts permite programar la cantidad de claves necesarias para liberar los fondos a lo largo del tiempo. Es decir, que puedes comenzar con una billetera multifirma 3D3 y luego de cierta cantidad de tiempo, contando en términos de la cantidad de bloques que son validados, se puede cambiar esa configuración a que sea 2D3. Es decir, disminuyendo la cantidad de claves necesarias para gastar los fondos. A este cambio, en inglés se lo llama Decaying Multisig o en español algo así como Multisig en decadencia. Otro tipo de configuración podría ser sumar claves permitidas para firmar. Y siguiendo el ejemplo anterior y partiendo de una multifirma de 3D3, se puede cambiar de 3 a 4. Es decir, que se habilita una clave adicional para la firma, lo que se puede utilizar para el caso de uso de una empresa, tal como vimos anteriormente. Este cambio se llama Expanding Multisig en inglés, lo que en español sería una Multisig expandida. Ahora que ya sabes los conceptos básicos, veamos con más detalles uno de sus productos estrella, el plan de herencia. Actualmente Liana ofrece dos planes, el plan gratuito, que es en el que te bajas la aplicación y la puedes utilizar y configurar de la forma que quieras. Y el segundo plan es el que ellos llaman de herencia. Este plan de herencia tiene un precio de 498 euros por año e incluye los siguientes servicios. Primero, el paquete de bienvenida o onboarding, donde te muestran un tutorial sobre cómo utilizar la billetera y cómo hacer la planeación. Además, incluye una sesión con un asesor para la configuración en inglés, francés o portugués. También incluye el paquete de Paz Mental o Peace of Mind, que incluye el backup del descriptor, que es el mapa de ruta de la multifirma y no se puede usar para gastar. También incluye el aviso para mantener la cuenta activa, hacer validaciones de seguridad y recibir autorizaciones y recomendaciones. Dentro de este paquete también existe la posibilidad de hacer llamadas al equipo de soporte, aunque no está especificada la cantidad de llamadas que son posibles. Si no quieres el paquete de herencia completo, puedes acceder a estos mismos servicios pagándolos por separados. Por ejemplo, por 5 euros al mes puedes obtener el paquete de Paz Mental, por 200 euros puedes obtener el paquete de bienvenida y por 60 euros la hora el paquete de soporte. Ahora bien, quizás pienses, pero esto tiene pinta de que es demasiado complicado para alguien que recién empieza. Y coincido que puede ser abrumador para los que recién comienza. Sin embargo, el equipo de Liana pensó una solución para esos usuarios, a lo que llamaron Liana Lite. Y eso lo vemos en el próximo punto. Liana Lite es una aplicación web de la billetera y como hasta adelante es la solución que encontraron para aquellos que recién quieren iniciar con este tipo de soluciones. Esta aplicación es una versión simplificada de la billetera de escritorio y prescinde de algunas funcionalidades, especialmente las relacionadas con la privacidad, ya que el back-end de la aplicación se conecta al nodo de Liana y también se conecta a otros servicios para obtener información de comisiones y de precio. Al momento de publicar este video no está disponible para el público, sin embargo, puedes entrar a LianaLite.com, crear una cuenta y ver una demo que utiliza la red de prueba de Bitcoin. Aunque ten en cuenta que en este momento necesitas tener una hardware wallet de Ledger como la S, S Plus o X para poder hacerlo. Quedate atento a las novedades por X siguiéndome en arroba btcnespanol porque publicaré algo cuando salga la versión de LianaLite al público. Y este no es el único producto, sino que en marzo del 2024 también lanzaron otro producto al que llamaron Safety Net. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Veámoslo a continuación. Safety Net es otro producto que lanzaron y que le permite al usuario configurar la billetera para que un custodio profesional pueda mover los fondos en el escenario en que pierdas todas las claves anteriores. Lo plantean como una solución que tiene lo mejor de ambos mundos. Nadie puede utilizar tus fondos, ya que es de autocustodia, pero si pierdes acceso a tus claves después de un largo periodo de inactividad, un custodio profesional puede recuperar los fondos por ti. Al momento de publicar este video, el servicio de Safety Net está abierto solo para clientes existentes y tiene un costo que varía según la cantidad de bitcoins depositados, tal como te muestro en esta tabla. Un punto importante es que ellos no son los custodios de la clave para recuperar, sino que es necesario contratar un servicio de terceros para que lo haga. Y lo interesante también es que ese tercero no tiene por qué saber el monto que hay en la cartera porque no tiene acceso al descriptor. Solo guarda la clave privada. Ahora bien, todo esto pinta muy bien. Sin embargo, hay un punto clave a tener en cuenta para que Liana funcione y se puede ver como una ventaja o desventaja. Veámoslo a continuación. Como vimos, la forma de indicar el tiempo en el cual queremos configurar los cambios es a partir de un cierto periodo de tiempo de inactividad, medida en cantidad de bloques validados. Y actualmente, el límite máximo posible equivale a un año y tres meses. Y la pregunta que surge es ¿Qué pasa si quiero extenderlo por más tiempo? ¿Qué sucede en el caso de un plan de herencia donde no hay una fecha determinada? Bien, la respuesta es la rotación de las monedas. En palabras simples, para que se extienda el límite de los cambios, es necesario auto enviarse una nueva transacción on-chain, es decir, dentro de la blockchain principal de Bitcoin, antes de que se termine el periodo, de forma tal de resetear nuevamente el periodo de duración. Veámoslo con un ejemplo. Siguiendo con el ejemplo mencionado anteriormente, si tengo una multifirma 3 de 3 y quiero pasar de 2 de 3 luego de un año, es decir, 52.596 bloques, si comienzo el 1 de mayo de 2024 con las 3 de 3, si durante un año no hay actividad, el 1 de mayo de 2025, los fondos se podrán gastar con 2 de 3. Sin embargo, si hay actividad o rotación de las monedas, por ejemplo, digamos, un mes antes de que llegue ese límite, en este ejemplo sería el 1 de abril del 2025, entonces la nueva fecha de activación de la 2 de 3 pasa a ser el 1 de abril del 2026. De esta forma se va extendiendo el tiempo en el que se activa la nueva regla. Esto se puede ver como algo un poco incómodo desde el punto de vista operativo. Sin embargo, también fuerza a que los usuarios accedan a la billetera, la revisen y la utilicen. Y abre la posibilidad de que en el caso de una herencia, los beneficiarios no tengan que esperar hasta una fecha indeterminada, sino que el máximo de espera es el periodo de tiempo máximo programado. De todas formas, si sucede la activación de la nueva regla, no pierde los fondos, a menos que las nuevas reglas lo permitan y que las personas o entidades de confianza actúen de mala fe. ¿Qué opino Eliana? Bien, creo que Eliana es la punta de lanza de un proceso de implementación de los mini scripts en muchas de las billeteras de Bitcoin. Aún hay muchas cosas por mejorar, aunque me encanta que ofrezca la aplicación para que sus usuarios sean 100% soberanos, y sin interferencia de terceros. Sin duda, creo que hay un futuro muy interesante para esta aplicación y también para las nuevas generaciones de billeteras que eventualmente también implementarán esta tecnología. Lo bueno es que nosotros como usuarios nos vemos favorecidos por estos avances y te invito a que le des una prueba a Eliana para conocerla y empezar a jugar con la configuración. Que definitivamente vamos a ver más de esto en los próximos meses y años. Y en tu caso, ¿qué opinas de Eliana? ¿La probarías? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. A tu izquierda te comparto la playlist de los videos de hardware wallets que he hecho hasta el momento. Y a tu derecha la playlist con los reviews y tutoriales de dispositivos para guardar la frase recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.